Cual perfume sutil que penetrara Muy suavemente dentro del alma Así siendo tu amor que dulcemente Me va invadiendo mi corazón Por eso siento temores Cuando te veo a mi lado Cuando te miro a los ojos Cuando me entregas tu amor Y no quiero sufrir Más desengaños Así prefiero no verte más Más desengaños Por eso siento temores Cuando te veo a mi lado Cuando te miro a los ojos Cuando me entregas tu amor Y no quiero sufrir Más desengaños Así prefiero no verte más Más desengaños Más desengaños Más desengaños Más desengaños Más desengaños Más desengaños